De mayo a mayo se celebra el día ante las madres Pero el resto del año algunos se alejan, se olvidan de ella Qué difícil es saber que muchas madres lloran Por hijos tan ingratos que no las valoran Se olvidan de ellas Madre no solo es mayor Madre es todo el tiempo No te olvides de tu madre Nunca en la vida Ella veló por ti Desde que tú naciste No quieras compensarlo con tan solo un regalo De mayo a mayo Mi hermana Isabel Madre Madre no es solo un día Madre es todo el tiempo Por eso hay que honrarle toda la vida Así es mi hermano Isabel He visto madres que muy tristes lloraron Porque sus hijos se han ido Y le ruegan al padre Y le ruegan al padre Que estos regresen Otra vez con ella Madre no solo es mayor Madre es todo el tiempo Madre es todo el tiempo No te olvides de tu madre Nunca en la vida Ella veló por ti Desde que tú naciste No quieras compensarlo Con tan solo un regalo De mayo a mayo Con tan solo un regalo